Los que ya me conocéis tanto por el blog como por el canal de YouTube, pues sabéis que una de mis mayores quejas suele ser bastante habitual en mí, el tema de los títulos de las películas. Yo digo muchísimas veces, la película tal que en España se ha titulado de esta manera y en Hispanoamérica de esta otra, y siempre os digo, tengo que hacer un vídeo, tengo que hacer una reseña sobre el tema de los títulos, de las traducciones, porque además me parece un tema curiosísimo con una película en inglés original, por ejemplo, en francés, me da igual, en alemán, puede llegar aquí a España y yo no sé quiénes son los señores que le ponen los títulos. Y no tiene nada que ver con el título original. Bueno, pues este no es el caso. No, este no es el caso. Agente Cinturón Negro no es el caso. Pero sí, es bastante curioso, nota mental, es que uno ya es boomer y se olvida de las cosas. Yo, entre las de iglesia, que soy boomer, la perificia, ya me salen todas las cacas, me salen todas las cacas, todas las mierdas, me salen todas. Bueno, estas cosas me las tengo que apuntar. Pero lo que quiero hacer, tengo que hacerlo tarde o temprano, es hablar de pósteres embusteros mentirosos. Y aquí, la gente de Cinturón Negro sí tiene un póster embusteros. ¿Qué significa esto? Que te cuenta una cosa, o el póster parece una cosa, pero después es otra muy distinta. Me pasa mucho, muchísimo, con algunas películas, ¿no? Que yo todo ilusionado digo, voy a ver esta película. Y después resulta que el póster no tiene nada que ver con la película. Y la gente de Cinturón Negro tiene un póster muy embustero, muy embustero, que poco tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación en la película. Bueno, por cierto, la gente de Cinturón Negro es una producción surcoreana de 2024, que más allá de lo que os estoy comentando del póster, pues se vende como una comedia de acción. Y de comedia no tiene absolutamente nada, y de acción tampoco, porque solamente hay dos escenas realmente de acción, que se pueden considerar así, y se han sacado. Ya está. Es una película que me ha dejado bastante frío después de haberla visto, y para que un extremeño de Badajoz os hable de frío, os podéis quedar con una ligera idea de la sensación que me ha quedado. ¿Vale? Yo la palabra frío no la tengo en mi vocabulario más allá de un par de semanas al año. Por un lado, aburrimiento, pero aburrimiento de bostezar, sobre todo en su primera hora de metraje de las casi horas 45 minutos que viene durando la película. Y por otro lado, la irregularidad de una narrativa que parece querer venderte en los primeros compases, como decía antes, una cosa y después otra. Se vuelve bastante oscura a partir de la hora de visionar. Vamos a hablar muy brevemente, eso sí, muy brevemente, de Agente Cinturón Negro. El tema comienza presentando a nuestro protagonista, Li Yandu, que asegura que gana siempre en todo. El tipo está ahí hablando, todo muy jovial, todo así como muy alegre, muy colorido, con sus mechas rubias y tal, con una sonrisa. Le va diciendo, yo gano en todo, mientras lo vemos practicar distintas disciplinas relacionadas con las artes marciales, taekwondo, yudo, kendo. Y salvando las partidas online de sus tres amigos frikis, frikazos, que no han visto el cielo en su vida, ni una chica más allá que en fotos. Y que están especializados en videojuegos, drones y demás parafernalia típica de esta clase de pandillitas. Y que, por cierto, no desprenden una química creíble. Esto es de amigos, más bien poco. Yo no me los he creído, es una parte de la historia que no me ha convencido una de muchas, la de los amigos frikis. Li Yandu, que trabaja haciendo repartos en la tienda de su padre, del que no sabemos mucho de su vida realmente. Bueno, muchos no, no sabemos nada, porque la trama no indaga nada en su vida. Y además, su padre es como si fuese un jarrón chino, una parte del escenario. Es testigo al regresar de una de sus entregas de una pelea entre un policía, o el sucedáneo de un policía, más bien, contra un tipo que lleva una tobillera que le está poniendo un brete. El tipo le está dando al poli, además de manera traicionera. Se mete la pelea y tras dejar caos con extrema facilidad al malvado, malvadísimo, se le ofrece trabajar para una unidad judicial, policial, cuya misión es vigilar a presos bajo libertad. Vigilada, lo que aquí te conlleva unas aposiciones de varios años. Allí entra a dedo, y estos presos llevan unas tobilleras para estar localizados. Curiosamente, Li Yangtun nunca había escuchado hablar de estas tobilleras. ¡Uy! ¡Qué interesante! O sea, ¿tú te lo crees? Yo no. Dejar que la tobillera baje del 30% de batería conlleva una visita de este equipo encabezado por King Seong Min. Me parece que se llamaba este hombre, o King Seong Min. Sí, King Seong Min. Era un tipo con cabeza para 7 pescuezos, con el cual pronto Li Yangtun hace un buen equipo y se van bien. Él y su nuevo jefe, fantástico, hacen un equipazo. Durante la primera hora, las misiones son extremadamente fáciles de resolver, encontrándose de todo, pero nada difícil. Y, bueno, nuestro protagonista que lucía esas mechas rubias y una jovial ignorancia en un principio, se quita las mechas y se va poniendo serio según las misiones que vaya pasando. Y así, lo que parecía una comedia, que de comedia yo no he visto nada, se transforma en una vaina mucho más oscura y dramática en todos los sentidos. Realmente no hay opción, ¿vale? Y no ocurre nada durante la primera hora de metraje, donde yo metería tijeras y quitaría media hora perfectamente sin pestañear. Ahora bien, justo a la hora aparece el que será nuestro final boss, nuestro jefe final, un tipo sin escrúpulos especializado en secuestrar y violinizar nenes, algo asqueroso. Y aquí comienza la acción que adquiere unos niveles de extrema violencia en su desarrollo, en su argumento. La película, a partir de aquí, se vuelve seria, oscura, dramática, en sus últimos 40 minutos, con una puesta en escena en la cual no se ve un carajo. Yo lo digo en serio, yo pensaba que era mi previsia, y no. Me cambié de gafa varias veces y no se ve nada. Curiosamente, las dos escenas de lucha que hay en la cinta, la de la hora justa y la lucha final contra el jefe malvado, malvadísimo, malévolo, que cierra la película, se desarrolla de noche, como os decía, con mucha oscuridad y algunos golpes te los tienes que imaginar porque no los ves. En fin, en definitiva, porque la verdad es que no me quiero ir mucho con las ramas. Estamos ante una película rara, de desarrollo irregular, previsible al final, que comienza vendiéndote una moto, como os decía al principio, y resulta que era una cosa completamente diferente. Sobreactuada, sobre todo en su primera media hora, tiene personajes secundarios que no suman y que son directamente prescindibles. Curiosamente, los femeninos, no me pongáis de machista ni cosas parecidas, que es así, los personajes femeninos, las mujeres en esta película no aportan nada al argumento y están muy metidas con un colador y alguno que otro, como el padre o los colegas, que no te lo llegas a creer. ¿De nota? ¿Qué nota le pongo? Pues yo le pongo un 4 y creo que es mucho, y creo que os la podéis ahorrar perfectamente y pasar a otra cosa. No aporta nada al género y la escasez de acción puede llegar a dormirte, sobre todo en su primera hora. En fin, yo la dejo por aquí, echadle un vistazo y ya me diréis, lo siento, querido Viento, miles de comentarios diarios que recibo que te pareció esta película. Horrible, horrible, de verdad. Daros las gracias, daros las gracias por estar ahí. Una vez más, se nota muchísimo de corazón y además en el día a día impagable, impagable. Y antes de irme, os voy a dejar por aquí un vídeo de vuestro interés, que yo creo que os va a entretener. Decidme adiós porque yo, yo me voy. Nos vemos.